Muy buenas gentes de YouTube, hoy estoy aquí un video de Cold War y hoy seguimos con la historia de la campaña de Cold War Y nos quedamos en que tenemos que tapar a un compañero, a uno de sus hombres de Percius Es la que me queda en el tablero Y me acuerdo que tengo que ir a misiones secundarias, opcionales, además de las misiones siguientes Han duplicado las misiones secundarias, Operación Circo Rojo y Operación Caos Y que ya están disponibles en el tablero, evidencia Operación Caos A ver, atención, se reveló Ay, mire, el tipo estaba hablando No, yo quiero seguir con las misiones, yo dejaría la secundaria para después Operación Circo Rojo, así, otra Yo seguiría con la otra A ver, habrá Que a este que tenemos que buscar Alma tranquilizante, oh, tranquilizante, yo dije diálogo, voy a pictolón Ok, misión, inicia misión, coño Estoy grabando Yep Volkov lidera los fusos que se mudaron a Berlín Oriental cuando levantaron el muro en el 61 Este tipo tiene conexiones con cárteles a lo largo de Europa y América Neutralizarlo no solo dañará a Percius, sino a la organización global Es un pez gordo Y aquí está nuestro pecesillo Franz Krauss, uno de los mensajeros de Volkov según el MI6 Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov Nos infiltraremos en Berlín Oriental en metro Una estación fantasma al otro lado del muro tiene el punto de acceso que necesitamos Desde ahí veremos entrar a Krauss a la ciudad Cuando Volkov aparezca Es capturar o matar Ok, lo podemos capturar O como lo dice el tipo, o matar Y el tipo había dicho que era mejor capturarlo Porque puede darnos información buena Un bloque en el muro Somos todavía Bell Oh, estamos en el metro Carajo, tú estás hablando Adler, el vagón trasero está despejado Pueden avanzar Es Sims Te veo Permiso, cabrón Que la que Sims Tú miras mal Ah Ah Me tiro No puedo Ah, no hay nadie Literal ¿Qué? Saltaremos Si me falta un pie Jodio Vete pa'l Ok Ay, Dios mío Coño Todavía hay guardias de Alemania Oriental patriciando Aguadías Tenemos pito Ay, el tren Uy, qué suerte Mejor no te tengo que seguir Sí Un disparo ahí Subimos Escudo humano Es que el tipo está ahí Escudo humano Mira aquí, cabrón Abre Ok, ya que no puedo seguir No me sirve de nada Pa'l carajo Me llevo esto Por si acaso Que me llevo la pistolita Dame bala Deme bala Ok Vamos Es la salida Ah, hay que subir Abrir Casualidad que ganara no ve Mierda Mierda Trabajo para el ferrocarril Déjame mostrarte mi identificación Estás bajo arresto Al suelo El área está fuera de los límites Espera, espera, espera Cálmense De seguro Podemos resolverlo No, pero ¿qué? Cabrón Toma Toma Excelente Limpimos esto Cuerpo Cargale Y ahora yo tengo una fuerza El diablo Soltar Para afuera Krauss Pasará por el punto de control pronto Vamos a la azotea Vámonos Parc, cazar Estamos casi en posición Recibido Vamos Por aquí Ah, yo te sigo Cuidado con el foco ¿Qué foco? Ah Jodido loco El foco El foco Y aquí no nos ven Sí que saben Cómo cerrar un lugar Lo reconozco Ah, yo dije Nos vio Verdad, no nos viste Vigila el punto de control Krauss cruzará por él En cualquier momento Busca a Krauss con tu cámara Mi cámara Mi cámara Oh ¿Y dónde? Hay más seguridad Que de costumbre Si detiene una Krauss Podría perder su reunión Con Borkov ¿Cómo quiere que lo vea? ¿Cómo es él? Cerca del punto El tipo del maletín Es él El tipo del maletín Oh, maletín Ah, eres tú Ah, tengo que tomarle fotos Bien hecho es él Este es Krauss Más fotos Otra, otra, otra Vaya Como que no limpian la El baúl Ay, vela, el tipo ¿Dónde está? Te veo, puto Me pica la nariz Mira que guapo Oh, yo ya lo perdí Ya me jodí Ah, levántala aquí Ah, dijo que se iba a reunir con alguien Así que Te veo los pies Te veo los pies Te veo los pies No jodas Eh, ya no lo veo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo veo Conmigo Ok Tengo mi camarita Me he perdido los pies Ay Por lo que veo Esto es una misión de sigilo Me gusta Park Krauss acaba de cruzar el muro ¿Cuál es tu estado? Lazar y yo estamos en el punto de extracción Esperando a que lleguen Recibido Ah, pues bien Sabemos que Krauss y Bonkopf se reunirán en el barco cruzando la calle Entra el barco cruzando la calle Con el contacto de Hudson ahí Lleva un paraguas azul Yo me quedaré afuera a vigilar Un paraguas azul Tengo que buscar alguien con paraguas azul Ok Pero dentro del... dentro? Sí, me imagino Eh, como toca, eh Toma sin ir discutiendo con este tipo Ok, dentro de él Paraguas azul Paraguas azul Cala, que puto Paraguas azul, paraguas azul, paraguas azul Paraguas azul aquí Oh, una mujer Dime Amigo mío, que bueno que lo lograste Krauss está en la mesa Sobre mi hombro derecho Sí, lo veo Tengo el dispositivo para escuchar No, fumar es más Ok Buenas noches, señor ¿En qué puedo servirme? Una Berlina Baisa, por favor Audio fuerte, claro Esperemos a Bonkopf Hudson no me dijo mucho Solo que estás tras Bonkopf ¿Cuánto tiempo estará Bonkopf en Berlín? ¿Cuánto estará? ¿Quién sabe? Es como un fantasma Supongo que no más de un día Ok ¿Qué sabes del mensajero? ¿De ahí? Mensajero Krauss estuvo en la stacia Pero no dejes que su apariencia te engañe Es un asesino Ah, pues bien La policía se ha movilizado mucho esta noche Secuestraron a uno de mis informantes en un barrido aleatorio a dos cuadros de aquí La stacia debe suponer que hay más cerca Oh Por bien Tengo que pedirte un favor Ajá No resistirá las torturas por mucho Debemos rescatarlo O Silenciarlo Lo tienen aquí Oh, en serio Ve Veré lo que va a... Ah, sí, sí Yo me spoileé de esto Sí, cuando la encuentre les voy a decir que es lo que voy a hacer Atención, Bell Creo que Volkot va a entrar Ajá Ah, es el Volkot ¿Dónde está Volkot? Le han seguido Ahora ve acá Te llamaremos luego Será en otro momento el lugar Nos encargaremos de la mata Ay, verga Saben que estamos aquí Bell, problemas Dos stasis van a entrar al bar Sal de ahí ahora Verga, ¿Cómo salgo? Por el baño Los detendré Ah, que vamos para el baño Ehm Ehm Me estoy cagando Ay, Dios mío lo que com... Ay, no puedo Tu que ir al baño Coño Cerra, cerra, cerra Tío, que bajón Que bajón Coño Señor, no está bien Ehm Estoy cagando Oh Estoy cagando Oh, Dios, me tengo que ir Sigilo Ocultate para evitar Que te detecten Los enemigos se alenteran Cuando el icono Palpadee en el rojo Y el indicador Le está lleno Ok, pues sí Esto es una misión de sigilo Me ponen nervioso estas misiones Necesito más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estamos en el hogar Rehóndate con la Sari Park Si no Por ser sin redura Ay, yo soy malo en esto ¿Cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que... Ajá, ¿qué hay que hacer? Oh, tengo que dejarlo presionado Ok Golpearlo, ¿no? Cuidado, Bell La stasi está por todas partes ¿Ya está? Hombre, elima Muchas gracias Creo que te andaré Oh Eres tú, ok No sé quién eres Ok, tengo que seguir por aquí Espérate, no corre, no corre Ok, abril Rehúndete conmigo en el edificio Que está al frente de tu posición actual ¡Ea, rayo! Márcalo ¡Uh! ¿Puedo marcar a los enemigos? ¿Qué, los marco dándole fotos? Para mí me un marcado ¿Tiro fotos? Ah, no, tengo que darle un buen rato mirándolo Ok, ahí está ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Te marcas o qué? Vete por el que lado Ajá, te marco ¿Y este que está lejos? No se quiere marcar Vamos, gogo Te estoy marcando Una foto Creo que puedo avanzar Sí, puedo Uy Te vas a dar la vuelta ¿Verdad? Ah, no, es Basiquil Ok Creo que lo puedo matar Sí, lo voy a matar Mere Hostia Uy, se tiene empuñadura Ok Ok Sí, lo Abrir Ah, no, no, no Ok, se escondieron No van a salir Tengo que irnos Joder, informe Estoy en una tienda Frente del departamento de Krauss Acaba de llegar a casa La stasi está por todos lados Debo ocultarme Los alcanzo cuando todo se calme Debo, de compartir la sala ahora Fállate la boca Ah, mira aquí Información Información de qué Ajá, tengo que hacer esto Ahí está Ah, este que tienen secuestrado No, no No soy quien crees que soy Ok Leer Amistad es peligrosa Leer 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 Esa que susto No, no pude leer Mirenla Prueba 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 pa' mi Pues, lo que En esto me spoilean Lastimosamente Tengo que hablar con él Y voy a decir ¿Qué pasó? He estado vigilando Un refugio cercano De la KGB No No sé cómo me encontraron Hice todo como debía A ver Comienza a rescatar Que se mantiene la discreción Para que se salve Disparar No tuviste cuidado Y no eres de figar Detalle Cuánto tiempo llevas Llevas trabajando Con no sé quién Adiós O sea, tengo Tengo una de esas dos Y Esta persona Hijo de puta En primer lugar Nos traiciona Sin querer Me spoile Así que No puede ser Ok Le voy a decir ¿Qué? ¿Qué decía el papel? No se puede confiar En ellos ¿Cómo? ¿Qué papel? Ah, el papel El papel Es que Detalle ¿Fuiste tú Quien le avisó a Volker? No sé Voy a matar Porque no quiero O tengo que matarte Si Yo sé que era un hijo de puta Así que Nos vemos Y Ah O sea Voy a decir que Adiós Voy a decir adiós Porque no quiero matarlo Adiós O lo mato Es que fue un hijo de puta Lo voy a matar Me estoy Puto Si Por ser puto Puto Sin cabo suelto Matas 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 A Loc Ah desafío completo Había que matarlo Ok Pues sí Pero no sabe Que este papel Lo escribió Él Y por qué Lo escribió Que decía No sé Yo sé que el hijo de puta No está ahí ¿O no? Ah Hijo de puta Fuiste tú Quien nos dio Me cago en tu madre Ahora sí entendí Mira más que te mate Mira más No me hubiese Mejor no me hubiese Spoileado Te puedo mal clase No Ustedes no me ven Ustedes no me ven ¿Dónde es la misión? Ok Allá Creo que te mataré Y si ven el cuerpo Y ya se fueron corriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vieron los otros cuerpos? Ah Es aquí Fíjate Madre tú ¿Qué están ¿Qué están haciendo ahí? Creo Esperemos que no Gato Callejero Cruza la calle Sin que te detecten En un bloque de muros En los lugares niños No nos delante Ammono Ammono Park Park es la diva ¿Verdad? Delante no la veo ¿Sabes? Uh, cerveza O lo que sea Eso Ni nadie aquí Ok Eh, Park Un coche se estacionó Cerca del edificio de Krauss Pero no pude ver bien Un segundo Krauss está al teléfono ¿Cómo es con el punto Para el punto Nadie se ha ido Tras el punto de control Dale, encuentra Krauss ¿Yo? Un maletín con seguro Con el desnado de lado Esta es en la ventana Entonces Eh, está la mujer ahí Sí, mira ahí Está hablando Parece que Volkov Quiere el maletín de Krauss Damosle un rastreador El maletín nos llevará a Volkov Podrían infiltrarse En el departamento de Krauss Evitarlo a él Y a su esposa Será el mayor desafío Uff ¿Qué? Mientras él está ahí Revisaré que no haya Curiosos afuera Park Puedes vigilarnos desde aquí ¿Por qué? ¡Uuuh! Hermoso Hermoso Qué jodienda Yo no me ofrecí Eh, buenas tardes Buenas tardes Soy un servizador Buenas tardes Buenas tardes Yo soy un Una persona normal Dime la señora A ver si encuentro cosas aquí Ah, él no me puede ver Para nada Aquí es la que nace Y me imagino que están ahí Así que no quepo Vamos Aquí hay algo Vamos a subir Puedes dormir a la esposa Si es necesario Pero Krauss debe ir a la reunión Llamaré al departamento de Krauss ¡Prepárate para entrar! Ah, está en una pistola de datos Ok A ver, a verla aquí Bien hecho Ahora encuentra el maletín Maletín Ok Hola Maletín, maletín, maletín Lo siento No hay ninguna Freya aquí Freya, eh La diosa No hay maletín aquí No hay maletín aquí Ay, le aseguro que su amiga no está aquí O ella le dio mal el número O usted lo anotó mal ¡Ay, Dios mío! Desde luego Disculpe Yo lo puedo dormir Ay, que me ve Ay, que me ve Ay, que me ve Está yendo para allá Ok Puedo buscarla aquí Rápido, rápido Oh, quieto Hacia Tengo miedo de esa señora ¿Esa señora se va a quedar ahí? Puñeta Cuidado Su esposa está saliendo de la cocina No, ya me pelcate No, ya me pelcate Uy, la escalera Aquí Cabrona Puta tetera Se va a levantar Su esposa va hacia mí Ok, ya Porque se va para allá Abrir con la tetera No hay nada 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 Ay, no hay nada Ay, ay, ay Señora Pues para lo que ve abajo No hay nada Vamos a subir No hay nada No hay nada Saldré en unos minutos No, no, no Cifra Está aquí en la sala La verdad Ay, puñeta No encuentra mi marco No En unos minutos Vienen pa' acá Vienen pa' acá Cierrate Olvidamos al niño ¿Qué? Un niño No me va a verla aquí, ¿verdad? Seguimos todo el clóset No me abra Bueno, está abierto Pero no entra Oye, se está alejando No escucha malas pasas Puto paraguas Ok Subirá No va a haber nadie ¿Verdad? ¿Verdad? Papi, ya viene Puñeta, nene Dime que no está En ningún otro cuarto Krause está saliendo De su oficina Escóndete Cepillate en los dientes En un momento No dejes que Krause te vea No entres aquí, por favor No entres Está bajando la escalera Está subiendo No entres, por favor Ya Lo escucho Ah, soy yo Me cago en ti Niñita El diablo ¿Qué no hay? No hay Niñita, qué susto No, no hay No hay nada ¿Y dónde está él? En este cuarto Papi, ¿estás listo? Me cago en tu madre, nene Con el diablo No, aquí no Niña, te voy a meter un tiro Para ver si estás lista Él está abajo Para nada de hablar yo Ni casa Cada vez que Krause entra a esa habitación Lo pierdo de vista Hecho un vistazo A ver Hay pisada Hay pisada Se te acaba el tiempo Encuentra el maletín Ajá ¿Y qué más? Otro cuatro, no Oh Papi, ¿eres tú? Eh, sí ¿Qué querés que haga? Oh Para la misma vez No te veo Ok No puedo cerrar la puerta No Tengo miedo que el tipo venga así acá Ok Abril Quítate, Eddy Acércate al cuarto Hay fotos De lo que parece una bomba Nuclear Sí, parece que es una bomba Instale el rastreador y sal de ahí Ok ¿A qué? Sal de ¿Yo no cerré la puerta? ¿Y cómo que ayuda? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene secuestrado? ¡Ay, coño! ¡Muchacha! ¿Tú no es la que me ayudaste? Ok Ok Ya veo por qué no Por qué estaba cerrado ¿Me durmió de una? Vete pa'l carajo ¿Por qué estoy seco? ¿Para que me dé la recompensa a mí? Por fin Percius ofrece una gran recompensa por tu cabeza Ah, vaya Sí, vete pa'l carajo ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mentira, mentira! ¡No te voy a ir pa'l carajo! ¡No, no! ¡No te toca más! ¡No me tientes a sacar mis juguetes! ¡Lo repetiré! ¿Para quién trabajas? ¡Verga! ¡Perdón! ¿Cuánto tiempo te pregunto yo a ti? No mentirizan los juguetes Oh No, ya los mataron a la estativa, bendito No puedo negociar con mis compañeros Si me mataron Bueno, ¿verdad? Desafortunadamente para ti Parece que tus amigos se van a otra parte, camarada Me van a matar, ¿verdad? Que jodienda, por mi culpa mataron a esta Tal vez podría servirte ¿Eh? ¿Cómo que estoy defectuoso? ¿Y los que están arriba? Ahí está Mira, le dieron un tinto a que sigue vivo Bendito por mi culpa la mataron Que jodienda Lo piqué Tengo que escoger bien las preguntas en verdad Voy por el maletín ¡Ve por Volko! Jodame acá, vamos para allá Mierda ¡Ale, estás en medio! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah, son enemigos! ¡Venga, venga, venga, venga! Con lo suficiente que me está Esto explota, ¿verdad? ¡Toma! ¡Ay! Veo uno más en el fondo ¡Qué jodienda mataron a esta bendito! ¡Ay! ¡Cómo lo sabía! ¡Vaya! Y por lo que veo aquí Si tienes que coger buenas decisiones Porque si no Te jode En lo que te falta de la historia Esto es como super un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este jueguito? ¡Veco y human! ¡Detro y human! ¡Eh! ¡A diablo! ¿Te te pasó? Sí, 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 está bien No lo voy a matar ¿Dónde le está? ¡Ay! Me silen... ¡Hijo de puta! ¡Mira, está aquí! ¡Mira, mira! ¡Está aquí, está aquí! Pasa Ok Si, porque podía matarlo Pero por mi culpa ¡Aaah! Mataron a la compa ¿Cuánto tiempo lleva grabando? Tengo unos 32 Vamos para otra misión La información de Volkov confirma lo peor Percius contrabandeó un dispositivo nuclear a través de Berlín Oriental ¡Ah, es un dispositivo! ¡Diablo! No podemos asegurar eso aún Lo tiene, estoy seguro Estoy seco Encontramos geocoordenadas cifradas Con toda la información nuclear de Volkov Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania Un reconocimiento aéreo reveló esto Quiero saber todo lo que ocurre dentro de este edificio Necesitamos a los demás para esto Mason y Woods se nos unirán desde aquí Eh, Mason Woods ¿Veo te infiltrarás aquí con Woods? Mason y yo estaremos a la espera de la extracción Park con las comunicaciones No sabemos qué tan grandes o preparadas estarán sus fuerzas Si atacan, que sea con discreción Hora de echar un vistazo detrás de la cortina de hierro Hmm Me voy con Woods Bastante hijo de puta que es, pero Adelta roja Sigo siendo velozado, sigo siendo mi personaje Ostia No estoy recibiendo más comunicaciones Los helicópteros Pueden continuar, Woods Dicupio Park, mantente en línea Piso Niabler, en espera Vamos Oh, otra misión de sigilo Me apunto Ay, nunca sabía que me podías agachar en el círculo Por el cero Mierda Park, tenía planeado quedarme un rato Ver el Gulag Hazlo después de que no fuimos el plan de Percius Ah, estoy contigo Voy Eh Toma una foto a la base También marca a los enemigos Veo guardias por todos lados Elige tu blanco Por donde tu ves No veo más nadie Solamente él Guarda la cámara Ahí está bien Pero tengo un sniper No, una pistola Ahí está Dos más fuera del camión Maldita sea ¿Dónde aprendiste a disparar así? Agáchate y avanza hacia la base A que te meto una pescosa Huele, bicho Ya, puñetame Me partí los pies Toma fotos en todo lo que parezca importante Ok Mambas, planos, todo lo que encuentres Pues mira, sí No lo cojo, no Adéntrate en la base ¿Cómo pinga? ¿Brinco o qué? Oh Oh, tiene esa herradura Ok, esta es una nada más Ok, está ¿Todo está bien? Agilidad mental Mierda Viene una patrulla Bel, encuentra una entrada Yo te sigo Una entrada Fuck Saco la cámara Lo marque Ese no se marca, no sé por qué No sé si se marcaron Te marco a ti Y el del fondo Este es marcado Picho No sé cómo funciona esto No sé qué más tengo que hacer Quiero marcarlo No sé si se está marcado Boots ¿Estás conmigo? Boots Porque aquí va a ver el cuerpo Casi va a ver el cuerpo No sé si me conoce 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 ya que me vieron, si? nieta si? no pude pasarme estos siglosos me vio hijo de puta no siglosos ya esto no es ya pero a ver si puedo tirar foto pero ya saben que estoy aqui o no? ahi el objetivo pero aqui no hay nada que tirar foto no son helicotteros que estan aqui armados ya pero ajá el helicottero esta aqui en función por radio... te estan buscando pero aun no se nada sobre você muevese rapido y entres Heeee uy me asustei pensé que iba a venir paca hacia donde tengo que ir eeee no 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 me viste no, no me viste 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 si me vio Que jodienda, no sabía, te mató un blindado enemigo, tacho, así Como que tenía muchas oportunidades con él Ok, estamos aquí todavía Sí, es lo que voy a hacer El cabrón está mirando para acá No venga, no venga No viste un carajo, no viste los huevos nada mal Ah, que tengo que abrir esto reforzado Ah, verga Ay, puñeta Hijo de pu... No, no Uy, llegaste muy tarde Uy, casi ¿Qué hacía? Se te perdió algo Estúpido Tanto que me... Tú me agradas, pero cabrón, ya se me están yendo las ganas de Pero no tenemos mucho tiempo Ya está el amigo tuyo Nada que decir No venga Give me the gun ¿Qué onda? Yo le di al tipo la cabeza, no venga El hipboat está en juego como una mierda Atacaré mi señal, ok Vale, 1, 2, 3 Le haría dar el objetivo Prepárate Podría haber miles de rojos en otro lado de esta puerta Pues dale me prepara Dale, te cubro Eh? Los humaniquí se mamau Ni una puta palabra Te mamaste Te mamaste Te mamaste, cabrón ¿Qué es esto de jugar? Espérate, no me vuelto No sé, pero me gusta A ver ¿Cómo comienza? Verga Ajá, ajá Si, un momento Esto es lo más fácil Ay, coño No Verga Bueno, voy a salir de aquí Verga 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 Ah, esto es como si fuera un entrenamiento Mierda Eso, cabrón Si quieren un simulacro real Pues vamos a hacerles Mierda Ah, pues bien Dale Ahí está Ahí está Ahí está Simulación, cabrón Esto se recoge Espérate Esto sí Toma, hox Tomen simulaciones, cabrón Donde ¿Dónde? Ah, ahí arriba Para allá, puto Bueno Bueno, pues con mi precisión Verga ¿Dónde? Hijo de puta Ah, no, flanquean No, flanquean No, flanquean Verga Yo lo confundí con esto Y yo también No, jota No, ya saben que estamos aquí Así que Después de aquí van a salir enemigos Ah, azotea Ay, Dios mío Como lo sé Como que no están flanqueando 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 Hola, bienvenido a Bobberda En que muero en el mundo Tengo Oh, mierda Convirtieron a Bobby Y ya nada es sagrado Convirtieron Eh, Bobby Vépenla a Bobby Joder puta ¿Qué hacen con Bobby? Joder puta Dejen a Bobby Le das tú o le doy yo Ok Bobby no Ok, ok Torre de control Es una escopeta No joda Mira que un sniper No joda Mira el fronteal Hijo de puta No hay nadie Habrá que subir por aquí ¿Verdad? Baja de munición Cagaron Cabrones Ganan No, todo más no me gusta ¿Qué? ¿Para acá abajo ¿Qué entra? No Que brinco la... Oh Pendejo soy No 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 Ella puñeta ¿Quién es este? Joder puta Muere ahí está Que da raio Por el elevador Ya no Solo se puede subir Una ametalladora ¿Qué pasa si yo disparo esto? Ok, ya veo Vamos a ver Vamos a ver Una gama Me gusta más el laca ¿Sabes? Laca este Uh 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 Nos metimos en un tipo de simulacro Está lleno de rojos Seguimos buscando información Puta madre Haré que Payson y Adler se preparen para la extracción ¿Veala? Lleva suena ahora Suena enojada ¿Estará enojada? Este cabrón Cómo le gusta ponerle el de malo mal a uno Cúbreme Dame un poco de cobertura Carajo O sea, como saben que ya estamos aquí Así que Cuidate el silenciador Vamos Bingo La central Veamos que planean en realidad Los rojos Vámonos Vale, pero ¿qué estoy haciendo? Estadística Estadística de combate Noticia Noticia A ver Estadística de combate táctico urbano Acceso restringido ¡Puñeta! Eso es para niños Sigue buscando Operación Greenlight Acceso restringido ¿Qué puta mierda es la Operación Greenlight? No sé ¿Puedes hackearlo? ¿No? ¿O sí? ¿O sí? Estadística de contraseña Es el ego que hay una contraseña Busca por ahí Los rojos no son tan inteligentes Tal vez hay algo en el escritorio Pues sí, mira ahí abajo JT Valkyra Bien Los rojos no son tan inteligentes Que cabrón Operación 1 Lo confirmamos La bomba nuclear extraída de Berlín es un activo de Greenlight Una de las nuestras Si eso sale a la luz Nadie lo sabrá Ni siquiera el equipo de Adler El riesgo es demasiado alto Alto es un eufemismo Hablamos de una bomba nuclear estadounidense Oculta debajo de Berlín Quiero asegurarme de que estás comprometido, Hobson La jugada está hecha Y la bola en movimiento Bueno Si el activo se entera de la verdad Y ahora te preocupa la verdad A mí me preocupa el control Del activo Si no podemos controlar al activo Acabaremos con él Fin del juego Ah, bien Ok Bueno, a ver si sigo grabando Ok, sigo grabando, si Para asegurar voy a detenerlo Y voy a seguir con la grabación Ok, seguimos Uy Se me friso Se me friso No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Imprimir proyecto Me llevo una copia Esta no está mi sentido Perseus se infiltró en un programa nuclear de la CIA Llamado Operación Greenlight A cargo de Hobson La bomba es estadounidense Y el hijo de puta de Hobson Sabiendo que ¡Eh! Creo que saben que estamos aquí Espérate, hay algo aquí alrededor que puedo buscar No 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 veo nada, no veo nada, no veo nada No Bueno, pues bueno Goose No puedo creer esta mierda No veo nada, no veo nada Hobson nos mintió El muy desgraciado nos mintió Hobson, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de Greenlight Eso es lo que quiere Perseus Y Hobson metió sus manos en todo Hobson, te estás entrecortando Solo salgan de ahí, maldita sea Los maniquí, cuidado con los maniquí No les dispares Venga, venga, los maniquí Ay, mi madre Ay, Dios mío No, los maniquí, no ¿Por qué los maniquí? No hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada aquí Ok, no hay nada Ok, ¿qué es esto? Granada, ok, no Apunto por aquí Granada, granada, granada No tengo nada que recoger aquí, no, nada Eh, eh, sí, sí Se vio algo aquí Mira, pensé que había algo Ganada, no Vamos a un hospital esto Ok Estoy mirando a ver Porque por lo que veis es importante Buscar cosas que están A nuestro alrededor Ok, mira, foto Ok A ver, quemado, quemado, quemado No hay nada, no hay nada Uy Ahí no me empujé Esto es que Esto es que ¿Para yo no estoy usando los Tomahawks? Cegadora Ah, ya tengo ya No, Bobby Hostia, tú me estás dando aquí para coer Dame esto, hijo Perdón Ahí está ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hostia, otro pesado Toma un tomajo, cabrón Toma Toma Ahí está, muerto Muerto Hay una bien al fondo Que no lo veo ¿Otro de los duros? Ok, hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Estoy sin bala Sí, sin bala Todavía me tomo escopeta Dame esto Joder Puta Eh, espérate Antes que continúen Foto Foto Foto, foto Ya, ya, ya Uy Tengo un lanzamisil Ah Ya tenemos información De no sé qué Toma el qué Toma el mano La torreta O la torre Igual que así Oh, tía Mamaste Mamaron Que venga el pesado Este tipo Iba averiguando Está bien Albel Y la muñeta Eso Ay, Dios Ay, Dios mío Sí Sí, sí, sí Mierda Uy Casi Eh, tenemos un ataque Al equipo completo Hudson tiene una tonelada de mierda que explicarnos Hudson Se me olvidó quién era Eh, loco, estoy bloqueado Sí, estoy en ello No me he dado que le Hudson En serio En serio El de Hudson Y ya Se va en cabronal Y ya Y ya Y ya ¿Sabías que la bomba era de Greenlight y no lo dijiste? ¿Qué más ocultas? Podría sacarte la verdad a patadas Tal vez quieras pensarlo de nuevo, Walsh No me hagas detener una pieza a la llama Vete pa'l carajo, Walsh Este momento de ira no nos ayudará a capturar a Percius ¿Por qué no nos dijiste que era una bomba estadounidense? Nos necesitaba para limpiar su basura El desgraciado nos engañó a todos No los engañé Solamente lo omití Eso es lo que mejor haces, ¿no es así, Hudson? Manipular a la gente Decirles tu versión de la verdad No existe la verdad Solo quien decides creerle Adler lo sabe bien ¿O no, Rush? Rush Operación Greenlight ¿Qué es? Cuéntanos todo En el 58 el armamentismo estaba en auge Eisenhower creía que se lo afrojo sin la vena Europa No íbamos a responder a tiempo Así que autorizó la operación Greenlight Un programa secreto Que puso bombas nucleares debajo de las ciudades importantes de Europa Ok El contraataque definitivo Ante una invasión soviética No, pues bien En el 74 las bombas se mejoraron a bombas de neutrones Que son capaces de acabar con la gente Sin dañar la infraestructura Miles de muertos en un santiamén Y tú hablas de infraestructura Qué civilizado, ¿eh? Matamos gente pero preservamos los edificios Tratamos de preservar nuestra forma de vida ¿Hace cuánto sabes de esta bomba nuclear? Una de las bombas se desconectó hace dos meses Creíamos que fue Perseus pero no pudimos confirmarlo Hasta que vimos las fotos de Berlín Oriental Oigan Hay una bomba nuclear estadounidense por ahí Y cuando Perseus la detone Estados Unidos se convertirá en el enemigo mundial número uno No tendríamos este problema si hubieras hecho tu trabajo Y hubieras matado a Perseus en Vietnam La próxima Podría no detenerlo Sue papá Voy a partir en el que te dio ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos que saber que planea Perseus con esa bomba nuclear Park ¿Hay algo más en ese documento que Bell y Wood se encontraron en la base? Se menciona una excavación en los montes Urales En Yamanto Nuestro informante de la KGB confirmó una operación activa Yamanto Creí que Hudson y Weaver destruyeron ese lugar hace años Así fue Perseus quiere la computadora central Dragovich y Steiner deben haber dejado alguna mierda buena ahí Steiner Envíanos a Woods y a mí Lo estás tomando personal Mason No podemos permitirnos ninguna cagada No jodas Sabes que no hay nadie mejor para el trabajo Yo decido Quiero a Mason y a Woods en esto Encuentren esa computadora central antes de que Perseus lo haga Contactaré al informante de la KGB, Bellicoth Nos dará apoyo logístico Alguien sea Quizás hasta quiera volar el helicóptero el mismo Sea lo que sea que quiera Perseus en Yamanto Yo lo quiero decir Hmm Echoes De una guerra fria Yo soy Mason ¿Pero cuánto tiempo yo voy a ir grabando? Tu santa madre Ya llevo como cuarenta o cincuenta ya Gracias Dimitri Te avisaré cuando encontremos al servidor Woods Sabes lo que la KGB hace con los dobles agentes ¿Niet? Si ganan esta temporada Casi vale la pena enfrentar al pelotón de fusilamiento Quita el cambio ese Tengo solo una hora de combustible Luego Búsquense otro transporte En marcha Mason Ok, espérate No, no, no Vamos a dejar el video hasta aquí Porque ya es larguísimo Pues bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustaron denle like Suscribanse y nos veremos en otro video Adiós Adiós